Si con el baile Puta, este cerote lo tiene en vivo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Que bonito Esta ya huevo Esta ya huevo Sapo, que tu dices, que tu dices a la cámara, Sapo Esta bergón Esta bergón Nica, nica, una exchange Kenchi, que tu dices, Pati, Pati Y la estrella, me gusta más conseguir esto Karencita, unas palabras Pero nombre, no era sobrenombre Claro, yo puse mamá Karen Miren, lo hizo mamá Karen Que hombre más trabajador Bueno, bueno, este Edgar en su estado normal Sin nada de licor Mañana a cauchón Vamos a ver, este video está en estado normal Todo el mundo tranquilo Arreglando Navidad Mañana van a ver los cambios de persona Aquí El físico Aquel sapo Sapo llorón La titi La titi La titi El sapo llorón El sapo llorón Bueno Me despido La titi vomitando Es que si hago el cambio La titi vomitando Queremos unas palabras de la señorita aquí presente El invitado Sí, ahí está Tiene que decir algo La titi Liridado Bueno Voy Ay Voy Y